Mercenarios, mercenarios que viven de eso, son cazarrecompensas, estarían detrás de Nicolás Maduro. ¿Qué decir sobre esta situación que es noticia a nivel internacional y que ellos están muy atentos? ¿Qué noticia hay sobre este particular? Bora, agua negra, debe traducir eso en español, es una agencia privada de carácter militar norteamericana con sede en Virginia y fue fundada por un señor Eric Prince y es dueño aún de buena parte de esa empresa. ¿Y qué hacen ellos? Son mercenarios, a ellos les pagan por tumbar bandidos o tumbar presidentes o simplemente por hacer el oficio sucio que no hacen los países legítimamente. Entonces le pagan a estos y le dicen vaya tumben a Maduro o, por ejemplo, vaya tumben a Petro, pero captúrenlo, vivo o muerto, algo así. Pues bien, en el video que vamos a observar, que está circulando profusamente por las redes sociales, se habla de que antes de diciembre Maduro estaría capturado. Se especula que el señor Eric estaría cobrando mil millones de dólares por esa vuelta, como decimos en Colombia, ¿cuánto vale la vuelta? Pues esta es una vuelta cara, ¿no? ¿Por qué mil millones? Porque no solamente estaría Maduro, Nicolás Maduro, el narcoterrorista y ladrón y corrupto, estaría un paquete, esto es un combo. ¿Quiénes ahí estarían en esa vuelta? Diosdado Cabello, un tipo, pues, que no le caben ya los títulos de corrupto. Vladimir Padrino, el ministro de defensa venezolano. Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela. Cilia Flores, la mujer de Maduro. Y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Es un combo. Por cada uno de ellos pagarían entre 80 y 100 millones de dólares. La recobran, ¿no? Los señores de Black Bora. 100 y 80 millones de dólares por cabeza. Y al grupo de mercenarios que irían a Venezuela y movilizar toda esa logística y aparato de inteligencia y aparato militar, cada persona de esos 100 personajes que irían allí, en militares curtidos de la Marina Norteamericana, de los boinas verdes y todo este combo, estarían cobrando cada uno en promedio 3 millones de dólares. Y hablamos de 100 personajes. Solo en pagos a cada de estos soldados hay 300 millones de pesos. Mal contados. Entonces, la vuelta sí vale los mil millones. Ahí sí, claramente, para que saquen a Maduro de Venezuela vivo o con las patas por delante, como dicen por ahí, vulgarmente, acostado. Eso se está pagando y se habla ya de que hay muchos infiltrados en el mismo ejército venezolano, en la Guardia Nacional y en el mismo Miraflores. Es tanto así que Maduro es presa del pánico. No come, no duerme, ni siquiera confía en Cilia, su mujer, de toda la vida, menos en Vladimir Padrino, menos en Diosdado Cabello, que siempre quiso ser el presidente de Venezuela y él pensaba que Chávez lo iba a ungir a él, a Diosdado, pero no, Chávez se inclinó antes de morir, fue por Maduro, ¿no? Entonces no confía en nadie que antes de probar cualquier bebida o un alimento tiene que pasar por no sé cuántas bocas para saber si está o no envenenada, el tipo no se mueve fuera de Caracas, el señor Maduro, está prácticamente preso en su propio país, el narcoterrorista y corrupto Nicolás Maduro y su combo. Vayamos a este corto video. Y la historia de Venezuela está a punto de cambiar para siempre. Esta vez no hay marcha atrás. Hoy Miraflores está en pánico. Saben que lo inevitable se acerca. No te dejes engañar por sus alardes y risas nerviosas. El temor crece porque nuestros aliados más poderosos del mundo se unieron a este movimiento y han decidido que esta vez al régimen se le acabó el juego. Ya casi Venezuela será la fuerza que hará cumplir la voluntad del pueblo. Será el motor de un cambio que no podrá ser detenido. Falta poco Venezuela. En unos días serás testigo y protagonista del renacer de una nación. El momento es ahora. Esta vez, sin duda, es distinto. Ya casi Venezuela. Falta muy poco.